Está con nosotros nuevamente Nuestra columnista de noticias internacionales Que además hace los chipás más ricos de la Ciudad de la Plata Sí, sí, igual no los hago yo solamente Así que no me voy a dar todos los créditos Ah, bueno, no sé, yo hasta donde sabía los hacías vos nada más Así que, pero muy ricos No veo ninguno acá Sí, traje, traje, pero nuestra querida operadora se los comió todo Porque le incomodaron, así que Y bueno, entre la productora y la... Dos hijos que comió nada más Entre la... no sé, no le vi la bolsa más Así que no sé si desapareció la señora productora también Así que no sos vos sola la que hace los chipás No, no, lo hago en colaboración con un amigo Así que bueno, cuando quiera... Bueno, felicitaciones a él también Entonces, porque está escuchando Creo que sí, en ese momento no se está escuchando Bueno, un saludo al amigo de Jimena que hace los chipás tan ricos Sí, sí, sí Que traiga Dale, dale, podemos hacer sorteos acá también en la radio A mí me gustó un sorteo que me los voy a ganar yo seguramente Y me los voy a llevar a mi casa Seguro, eso va a pasar contigo Sí, 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 es tu estilo Por supuesto Bueno, Jimena Vamos a dejar de hablar de estupideces y vamos a concentrarnos Por lo que viniste acá, ¿no? ¿Por qué nos visitaste nuevamente en el estudio de señor Nova? ¿Qué tema nos trajiste para charlar hoy? Bueno, en esta oportunidad Siendo 11 de septiembre Traje a la mesa un tema que bueno, que es bastante controversial Una fecha como hoy, hace 17 años Se caían las torres gemelas en Nueva York, en Estados Unidos Y bueno, como, digamos, un hecho que marcó, digamos, la historia mundial Y política y económica Sabiendo lo que implica en Estados Unidos una potencia El día de hoy elegí un tema que ya no va con el continente Si no van a decir, seguramente la columnista zurda Que habla solamente de los gobiernos populistas de América Latina Me pareció importante que hoy, al ser el día, justo hoy tenemos el programa El aniversario, este aniversario que dejó 2.753 muertos Y 6.000 heridos Ese 60, con un 40% de todavía personas sin reconocer Entonces, quería, bueno, traer este tema a colación Así que bueno, estamos hablando de un hecho que marcó, digamos, un antes y un después En la vida de los estadounidenses, en Estados Unidos Que en ese momento, si bien atravesaba varios conflictos bélicos Nunca se previó que podía pasar o podían atentar, digamos, contra sus monumentales edificios Particularmente era controversial las torres gemelas en esa época Yo tenía 7 años aquel entonces Así que era como que... 5 tenía yo 5 años Estaba en el jardín, no había terminado el jardín todavía No había seguro Cuando atentaron contra las torres gemelas, ya me parece que estaba trabajando O sea, ya me imagino Era re chiquitico, Juli, no, yo una vieja Bueno, entonces, lo que pasó también con esto es que De alguna u otra forma también marcó un poco lo que fue la coyuntura política acá en América Latina En el continente y también en la fuerte tensión respecto a los gobiernos a Cuba Y a los gobiernos que se estaban gestando en ese estado Entonces ya llegaba Evo a Bolivia Y ya estaba Chávez en Venezuela Después llegó Evo, perdón, estaba Chávez en esa época Y se hablaba también de que al tener enfoco a Irak y a los países generadores de petróleo Que también se decían que eran dictaduras Había como una fuerte... Estados Unidos se volvió como la policía del mundo Entonces empezó como a tener más controles, a hacer pactos con Colombia, con otros países que tenían guerrillas Entonces entonces era Cuba y, bueno, en Colombia las FARC Entonces Colombia también hizo como un programa, digamos, para... Para tratar de desterrar a todo eso que era marcado como terrorista Como grupos terroristas, subversivos Y de alguna u otra forma En el contexto económico también De alguna... Desató la crisis en el 2008, la crisis mundial Las bolsas de moneda, digamos, del mundo También tuvieron ese miedo, digamos, de que vuelva a suceder un atentado Y que directamente ellos estuvieran en el medio Quedó esa cosa de que, como ya había pasado una vez, podía volver a pasar Entonces marcó, digamos, que no solamente fue Estados Unidos, sino todos los países, ¿no? Porque ellos empezaron a meterse Ya no hablaron de una guerra más pública Y es directamente a los países en sí Sino también a las organizaciones Al-Qaeda Todas las organizaciones terroristas de esa época Que eran expuestas en los medios de comunicaciones como lo peor Empezaron a atacar desde ahí Bueno, cuando también, no sé si ustedes se acuerdan Derrocaron a Osama Bin Laden También tiene que ver con eso Y con la... con lo que... Con lo... todo lo que desató ese momento Sí, recordemos que, como bien decía Jimena En esa época se hablaba de que todo lo que sucedía en el Medio Oriente Era parte, como digo, de un grupo de terroristas Que iba a atentar en sí mismos No solamente contra Estados Unidos, sino contra el mundo Y creo yo que fue una de las excusas que utilizó Estados Unidos Justamente para poder atacar luego lo que fue Afganistán, Irán, Irak Algo que sigue sucediendo todavía Aún 17 años después De lo que fue el atentado contra las Torres Gemelas Que en muchas oportunidades Se habló de que fue una especie de autoatentado Sí, hubo muchas teorías también conspirativas Que hablaban de esto Todavía no se pudo probar Qué es lo que sucedió Si fue realmente tan así O si fue justamente un atentado en sí mismo Miles de libros, películas, documentales Que dan cuenta de esto Yo estoy más cerca de esta segunda opción Sí, sí, yo también De la opción del autoatentado Que justamente en un país como Estados Unidos Que se le pierdan dos, tres aviones Que hubo un tercer avión Que no chocó contra las Torres Gemelas Sino que chocó contra el Pentágono Y hubo un supuesto cuarto avión también Que en aquel momento Los pasajeros que estaban allí En ese vuelo Lo tiraron a los cianos Supuestamente interceptaron a los terroristas Tomaron el mando Los terroristas que recordemos Que son personas que están Muy seguras de lo que están haciendo O sea, ya lo han dejado ver En varias oportunidades Que son muchas veces reclutados Desde tan chiquitos Que cuando llega el momento No son fáciles tampoco O maleables O vos los podés manipular Eso según todo lo que te vende El mercado sobre todo norteamericano De que te cuenta Cómo son los unos y los otros Y también por eso yo pienso que Como vos decías Fue un autoatentado Y bajo esa premisa Lograron lo que ellos tanto buscaban Y atacar Sí, claro Fue como una excusa Igual también Lo que decía Respecto a que ellos Ya perseguían directamente No al país en sí La guerra, digamos Entre países Por el petróleo Sino también Era la Ir directamente Al Qaeda Irán, Irlanda Y la ETA en España Y los taliones en Afganistán Que eran las principales Organizaciones terroristas Entonces la excusa era Bueno, como ya Después de este atentado Como la excusa perfecta Para ir por eso ¿No? Y armar un plan sistemático De alguna otra forma No sé si Plan militar Con países En los que también Hubiera subversivos Como en el caso de Colombia Lo decía Y en otros países Incluso en contra de Cuba Se hablaba del Castro-Chavismo Y el Lo que La llegada de Hugo Chávez Al poder Y ahí viene Castro-Chavismo Y la alianza con Cuba Y bueno Como eso Era como un impedimento De alguna otra forma También ese temor Con los medios de comunicación De que Eran lo mismo Que eran los mismos grupos terroristas Y que era una alianza También con los que Ellos perseguían ¿No? En busca Digamos De esa De ese objetivo Que era pues Los intereses Principales económicos Y la De potencia Digamos Como potencia mundial Y Al-Qaeda Decía también Decía también Bueno Respecto a lo que pasó En el contexto Digamos Al-Qaeda Que era una de las organizaciones Ya la CIA decía Que ellos habían armado Una La CIA también Que es un organismo Que es muy Que dicen que también Guarda mucha información Y confidencial Y que Hay planes así Que Que se han Últimamente Con el Con la ¿Cómo se llama? La pirámide La que está Vieron que Iba a haber Un atentado Contra la pirámide Creo que es la pirámide Que está en En la Casa Blanca En la Casa Blanca Decían que iba De El objetivo También era Supuestamente Las zorras gemelas Y la pirámide Para atentar Contra la Casa Blanca Y ese lugar Que es donde ellos Tienen toda la información Claro Bueno Justamente El supuesto Cuarto avión Que derribaron Era Justo Que iba para la Casa Blanca Justo Pero son cuestiones Que hay que creer O un lado de la historia O el otro Claro Y bueno Esto de la De la De la bomba Que decía Que supuestamente Al Qaeda Tenía una bomba nuclear Entonces era Todo el temor De que ellos Iban a desatar Una Sí Que nunca Nunca encontraron Nunca encontraron Nada Y que si Si moría Que si Llegaba a morir Bin Laden Iban a Eso era La amenaza Supuestamente De Al Qaeda Que era Bin Laden Era el jefe Principal Que después Bueno Fue abrogado Todo Y a raíz De eso También Bueno Otras tensiones Que de hoy en día Digamos Todavía los medios De comunicación Lo pintan Como que todavía No han recuperado Digamos La estabilidad Y que Estados Unidos De alguna forma Tiene que resguardarse Y tiene que tener Ese esquema de seguridad Que tiene Y esa protección Y esa alianza Porque Ellos están Propensos A que les pase Alguna Otro tentado De esta misma magnitud ¿No? Que por cierto Igual todavía Con Yo digo O sea Avanza la tecnología Hay nuevos Avances tecnológicos O nuevas Otras posibilidades Para encontrar El ADN De las personas No puede ser Que todavía No se sepa Quienes más Están ahí ¿No? O sea Como que no se sabe Quienes Se identifican Muchas personas En ese atentado Y bueno Quedaron bastante También heridos Así que bueno Es un acontecimiento Que es crucial En el Crucial El día de hoy También Creo que nos marcó A nosotros Y en general Me sumo Porque fue algo Como que en ese momento Desestabilizó demasiado La situación De todos los países O sea Era como darse cuenta Que Estados Unidos De alguna u otra forma Tenía el control En ese sentido Y bueno Otro tema Que también Llega De la columna internacional Quiero aprovechar Para decirles Que Y ponerlo acá Seguramente Ya se habrán enterado Que Lula Al final Desistió Y no va a ser Candidata a la presidencia En Brasil Así que bueno Hablando de Autoatentados También se dice Que Jair Bolsonaro Que En los días anteriores Supuestamente había Sufrido Un Apuñalamiento Por parte de una Persona Que En teoría tenía Una especie De desequilibrio Mental Parece que Fue Un Autoatentado También Estuvieron Circulando Fotos Por las Redes Sociales Donde Lo estaban Operando Sin guantes Fotos También Donde En el Momento Del ataque No se Le cayó Ni una Sola Gota De sangre Algunos Decían También Que Justamente Como Como es Un Candidato Bastante Conflictivo Bolsonaro Siempre Tiene puesto Un chaleco Antibalas Entonces ¿Cómo puede Ser Que Teniendo puesto Un chaleco Antibalas Lo haya Atravesado Sonó Sonó Raro Que Un Postulante O un Candidato A Presidente Digamos Y como Está Todo Muy Inquieto En Brasil Esté Tan Tan Expuesto Hacia que Cualquiera Puede Acceder A Tocarlo A Poder Tener Acercarse A él O sea Eso Es Rarísimo Porque Uno Sabe Que Cuando Bueno Acá Va Caminando Un Candidato Y Sobre Todo Allá Que Está Muy Polémico Él Creo Que Es De De La De De La Derecha De Macri Claro Es Los Muitos De Macri Entonces Ahí Ya sabemos Que Hay Una Especie De Conflicto Y Justo Mientras Que Recorría Alguien Lo Apuñala Eso Sonó Muy Raro Claro No Si Es 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 Como Todo Digamos Quedó Raro Pero Sumó La Cara La Foto Perdón Bueno Justamente No es Casual También Que Después De ese De ese Ataque Haya Subido Su Intención De Voto Haya Crecido Bastante En Las Encuestas La Derecha Mundial Es Capaz De Cualquier Cosa Con De Llegar Al Poder Así Que No Me Extranaría Que Haya Sido Un Auto Atentado No Tengo Pruebas Como Para Decir Si Lo Fue Tengo Mis Dudas Veremos Que Oficial Del Partido De Los Trabajadores Es Fernando Jard Así Que Bueno Es la Digamos Que La Alternativa Que Queda Digamos Como Es Él Y Bueno Vamos a ver Que pasa Y Como Se Posiciona Y Como Le da Digamos Le ponen Una barrera A Este Suceso Que De Alguna Otra Forma Fue Bastante Controversial Y Que Justo También Ahora Que Renuncia Lula Es Más Difícil Yo creo Lo veo Desde mi Lugar Como Más Difícil Remarla Pienso Que Capaz No Se Está Tan Bien Posicionado ¿Era Lula O Era Lula Claro En realidad Está Posicionado Entre Comillas Por Ser El Candidato A Vicepresidente Ni por Asomo La cantidad De Votos Que Tiene Lula De Silva Y Lo que Dicen En Brasil Es Que Esto Se Debe A Que No Es Muy Conocido Si bien Más Allá De A A Lula No Es Conocido Dentro De Lo que Es El Grupo Elector De Brasil No Por Si Mismo No Va A Ganar Como Siempre Todo Vice Vice Presidente Sobre Todo Es Alguien Que Más Allá De Las Que Si Les Tocan Como Funcionario Pero Viste Es Como Alguien Que Está Ahí Medio Fantasma Uno Los Conoce Bien Uno Vota Al Presidente A La figura De Presidente Y Después A Todo El Tampoco Se Puede No Hay Muchas Posibilidades Bueno Jimena Muchas Gracias Por Esta Nueva Columna Que Nos Trajiste